Viste que tenía una cita, retrato de doña Leocadia Zorrilla, que era su apellido de soltera. Dije, vaya, entonces dice, está en la colección Burle de Zurich. ¿Y qué es la colección Burle? Yo no sabía si era oficial, privada, grande, pequeña. Me dirigí al Ministerio de Asuntos Exteriores. Por favor, las señas de la Embajada de España en Berna. Me las dieron, escribí, me contestó amabilísimo el agregado cultural. Pues mire, usted es una institución privada cuyas señas son estas y estas. Y entonces yo les pedí, por favor, que me mandaran una fotografía del retrato que decía el profesor Camón que estaba allí. Y me contestan que no, que ya no está. Que desde 1958 ya no está. Se lo habían comprado a la Galería Malboruc de Londres y que se lo habían vuelto a vender a la misma galería. Me dirigí a la Galería Malboruc de Londres. Y me dicen, uy, esto se vendió a un señor de América, está en América, en una colección privada, no le podemos decir cuál. Y le perdí la pista. Pero venga, ¿por dónde? En el año 1991 sale a subasta el retrato de esta señora que la describe Camón muy bien en su obra. Una señora morena, de busto, de ojos grandes, con un tul sobre el brazo izquierdo, con unas transparencias. Digo, este es el cuadro que es de Doña Leocadia. Este es el que está aquí en el Museo de Zaragoza, que lo había comprado al salir en subasta el año 91. El gobierno de Aragón en 65 millones de pesetas. Un cuadrito nada grande de Goya, que lo tenemos en el Museo de Zaragoza. Entonces, yo digo, vamos a ver, estábamos ya, fíjate, en el 2007, mandé una fotografía a Zurich y otra a Londres, a la Malboruc, la fotografía del Museo de Zaragoza. Díganme, por favor, si esta imagen es la que estuvo aquí en 1958, citada por el profesor Camón. Malboruc me dice, uy, he pasado tanto tiempo, no le podemos decir nada. Pero los de Zurich me dicen, sí señor. El profesor Lucas Glor, el encargado de la Fundación Burle, sí señor. Este es el cuadro que estaba aquí en 1958. Tate, ya está descubierto. Esta es Leocadia Zorrilla. Y aquí está figura, figura como dama con mantilla. ¿Por qué? Porque cuando lo compró el gobierno de Aragón, el año 91, estaba en el catálogo que es la Biblia de Goya, que es el Gassier. Ahí estaba el cuadro como Portrait of a Woman, retrato de una mujer. Sin más, el gobierno de Aragón lo rebautizó como dama con mantilla. Pero yo dije, hombre, esto ya es un silogismo clarísimo. Clarísimo. Si el profesor Camón dice que este cuadro estaba en Zurich el año 58, y ahora un señor que tengo la suerte de que está ahí desde el año 58, tiene que ser muy mayor, me dice, sí señor. Y este cuadro, este museo, no ha tenido ningún otro cuadro de Goya de mujer ni nada parecido. Tiene que ser él. Es Leocadia Zorrilla. Así es como se identificó el cuadro. Luego de la estancia de Rosarito en Burdeos, nos quedan estos testimonios de sus paseos, sus enseñanzas, sus conocimientos, tenía su núcleo de amigas. De Amores no se ha podido averiguar nada, un hermetismo total. No se sabe nada si tuvo o no tuvo. Claro, entonces era todavía jovencita. Hay que insistir en que el factor político influyó mucho en la biografía de Rosario Béis. Ella y doña Leo Cadía, su madre, y su hermano Guillermo, eran liberales a carta cabal, antimonárquicos. Por eso se tuvieron que ir. Y por eso a la muerte de Fernando VII en 1833, ellos volvieron al Madrid. Al Madrid romántico, en pleno romanticismo. Vuelve Rosarito. Claro, entonces ella se dedica a copiar. Para mí, que en esta muchacha se dio un caso que no debe repetirse. Llevador de su mejor voluntad, tanto Goya como Lacour, como Tiburcio del Caso, como todos los profesores, la empacharon de copias. Copia, 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 copia. Y se hizo un excelente copista. Pero solo copista. Y un copista no es creativo. Esta mujer no tenemos apenas obra creativa suya. Sí tenemos magníficos retratos. El retrato es una copia. Y en el libro están retratos de Espronceda, de Larra, en fin, de una colección de figuras que ya las retrataba con toda precisión y exactitud. Pero obra original, cero. No se puede decir que cero. Pero no más allá de cuatro o seis óleos. Uno de ellos, uno de ellos, el que pintó en 1840 para ingresar en la Real Academia de San Fernando. Fíjense ustedes, aquella niña pequeñita que Goya le ponía el payasito, a ver si se lo copiaba. ¿Qué contento hubiera tenido don Francisco si hubiera visto que ingresaba en la Academia en la que él estuvo también como miembro numerario? Pues ingresó en 1840. Porque en 1840 subió al poder el general Espartero. Don Baldomero Espartero. Que era liberal a carta cabal. Y entonces, lo que se dice hoy, da la vuelta a la tortilla y todo lo que habían tenido de preponderancia, los monárquicos lo tuvieron en su contra. Y a la inversa, todos los liberales que habían estado postergados subieron al cielo. Y entre ellos, con esto no quiero decir que la nombraran académica por razones políticas, ni mucho menos, porque estaba consideradísima, como ahora diré, por su entrada en palacio. Pero que ya era la era de los liberales. Y entró con Espartero. Eso en el año 40. Y el año 42 ya se propone su entrada en palacio como profesora de dibujo de las augustas menores. Las augustas menores eran la futura Isabel II, que entonces tenía 13 añitos, y su hermana, la infanta Luisa Fernanda. La vida en palacio era muy estricta en la educación de estas dos niñas, llamada una a ser la reina de España. Y tenían una colección de personajes que estaban pendientes de ellas. Tenían de Ayo a José Quintana, de tutor Agustín Arguelles, todos con calles en Madrid, claro. Tenía a la condesa de Spocimina de Haya, una mujer muy exigente, que exigía a cada profesor un informe escrito de cada clase dada a las augustas menores. Así se las gastaba esta señora. Gracias.